temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Hola amigos de HCM, soy Alejandro Veracegui Gastelub y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Miércoles 29 de noviembre, bienvenidos, esto es Hecho y Derecho, soy Alejandro Veracegui. El día de hoy, estimados televidentes, tenemos una visita muy importante, vamos a tocar un tema muy interesante que espero que sea el agrado de todos ustedes, pueden participar a través de las redes, pueden hacer comentarios o pueden llamar a la cabina de la radio de HCM. Quería recordarles, antes de iniciar nuestro tema, que se hizo la convocatoria para que puedan ir leyendo el libro de Stephen Hawking, Brevísima Historia del Tiempo. Les recuerdo que este 5 de diciembre nos estaremos reuniendo a las 6 pm en Pueblo Libre, Las Antillas 165, en la cual vamos a debatir este libro de Stephen Hawking. Es una asociación epistemológica del Perú, que está conformada por diferentes profesionales, abogados, ingenieros, sociólogos, filósofos, hay de todas las carreras profesionales, en la cual vamos a desmenuzar esta obra que ha sido un bestseller a nivel mundial en el tema científico. Bien, entonces la invitación queda hecha, es totalmente gratuita, no se paga nada. La idea es compartir las ideas, debatir este libro. Si no leyó el libro, ¿no va a poder asistir? No, sí puede asistir. Si no lo ha leído, igual asista, porque puede ir conociendo de qué se trata este libro, cuáles son las teorías científicas actuales, qué entendemos por el agujero negro, qué entendemos por las galaxias, qué entendemos por la forma en que la galaxia ha ido desarrollándose, qué teorías son las que han triunfado sobre otras en el tema científico, y podemos ir describiendo todo este mundo maravilloso de la ciencia en sí. Entonces, también quiero hacer llegar mi sentido pésame a la familia de Néstor Sack, es un gran amigo, bastante luchador a favor de la justicia, que fue víctima de este grupo, de este crimen organizado, comandado por Rodolfo Arellana, que inclusive pudimos ver a Néstor Sack fue golpeado por luchar por sus derechos, era perseguido, y igual a pesar de todo esto, él se opuso, él estuvo detrás de esta mafia, él estuvo proporcionando información a la policía, estuvo dando testimonio valiente para que pueda desenmascararse todos estos arbitrajes amañados, todo este grupo que trabajaba con Rodolfo Arellana, que incluía a Benedicto Jiménez. Lamentablemente, pues Néstor Sack falleció hace poco, le dio un paro cardíaco, algo lamentable, pero me ha dejado, digamos, marcado en cuanto a su forma de ser, en cuanto a lo que él quería dar a los demás, y todos los hechos de justicia que él buscaba para nuestro país. Solo queremos que cada uno de ustedes pueda seguir en esa línea correcta de hacer las cosas como se deben. Bien. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a la licenciada Marcela Távara, ella es trabajadora social, es dirigente sindical, es la actual secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sociales y o asistentes sociales del Seguro Social de Salud. Bienvenida, licenciada Marcela Távara. Muchas gracias, doctor. Como ya muy bien lo había dicho el doctor, soy la licenciada Marcela Távara, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales del Seguro Social. Las doy el saludo a nombre de todo mi gremio a nivel nacional y estoy acá para atender a las preguntas que el doctor Alejandro nos tenga que hacer. Licenciada, tal vez para que el público pueda entendernos y pueda seguirnos en lo que vamos a platicar, sería interesante que usted pueda platicarles cuál es el objeto de estudio del trabajo social, cuál es el quehacer de ustedes, cuál es el aporte que hace un trabajador social a la sociedad en general. Bueno, sí, el objeto de estudio de nosotros es el ser humano, es la búsqueda del bienestar biopsico-social del individuo en todos los ámbitos. Nosotros los trabajadores sociales estamos en el ámbito donde haya un ser humano. Tenemos una trabajadora social para que trabaje 100 pacientes, 100 personas, tanto en empresas como en instituciones públicas. Ese es el rol que nosotros tenemos, de tener a una persona, a un individuo que sea totalmente intendiente, dándole, valorándolo, dándole las pautas que tiene él dentro de la sociedad, dándole cuáles son sus derechos, diciéndole cuáles son sus deberes, cuáles son las instituciones a las que puede acudir para poder hacer defender sus derechos y tener a un individuo pues totalmente independiente. Ahora el trabajo social ya no es un, como antes le decíamos, se confunde mucho aquí en el Perú el trabajador social con el asistente social. El asistente social es la persona que le hacía casi todo el trabajo al paciente o a la persona, ¿no? El trabajador social, Mary Richmond, tuvo, nosotros somos ya licenciadas en trabajo social, trabajamos de la mano con los, el individuo, en este caso con los pacientes, en el caso de salud, para poderlo repotenciar, para poder despertar sus potencialidades que las tiene dormidas y hacer, como les decía, un individuo independiente, un individuo que pueda valerse por sí solo, que no tenga que acudir siempre a nosotras las trabajadoras sociales. Excelente. Licenciada, usted como dirigente sindical, lo que es importante es que pues usted representa a un grupo que históricamente pues ha sido relegado, como es el tema de las mujeres, ¿no? Histórica, que hacer de todo el tema social en nuestro país. En su caso, ¿cómo ha percibido al ser dirigente sindical y ser mujer? Bueno, doctor, sí, en mi caso, en realidad, este, no encuentro mucho problema en el aspecto de ser mujer y ser dirigente sindical. Creo que hemos avanzado bastante las mujeres profesionales y en este caso sindicales. No veo mucha diferencia, es decir, para mí no hay diferencia porque tenemos un trato igualitario, al menos, en salud. Perfecto. Lo bueno es que entonces mujeres en los temas sindicales. Licenciada, con respecto a su quehacer diario, al tema sindical en salud, tal vez nos podría comentar qué tipos de problemas son los que atienden, qué es lo que hace un sindicato en un sector de salud, para qué está el sindicato. El sindicato, el sindicato de trabajadoras sociales, en este caso de salud, está para defender los derechos laborales de las personas agremiadas a nuestro sindicato. Mi labor es reivindicar también la profesión. Eso lo estamos logrando, reivindicar la profesión, porque nuestra profesión, como ya decía, está aquí en el Perú, y la palabra trabajador social. Nosotros estamos encontrando una serie de problemas dentro de nuestro sindicato y lo estamos sacando adelante. El mayor problema que tenemos ahorita en estos momentos es el tema del desplazamiento de las colegas que están con enfermedades terminales, que están en provincias o en Lima y quieren desplazarse de un lugar a otro. Estamos haciendo justamente los desplazamientos humanitarios. También tenemos los temas de intrusismo, como por ejemplo en Piura hay una periodista de jefe de bienestar de personal, donde debería estar una trabajadora social, la cual ya estamos reclamando, haciendo el reclamo legal respectivo al gerente departamental y a la doctora de intrusismo. En Guancayo hay una médico de familia como jefe de prestaciones sociales, donde prestaciones sociales se dedica a trabajar con los centros del adulto mayor y los centros de rehabilitación profesional y social, que son los CERC, las personas con discapacidad. Está una médico de familia. Ahí debería estar una trabajadora social. ¿Por qué? Porque necesitamos tantos médicos en los hospitales y yo creo que la médico debe estar en un hospital atendiendo a los pacientes y no en un área donde la trabajadora social tiene que hacer su labor. También tenemos intrusismo en Lambayeque. Está una enfermera en Chiclayo. La enfermera está como jefe de prestaciones sociales, que también atiende a CAM y SERPS. A nivel de Lambayeque está la enfermera y realmente también tenemos casos de intrusismo en Cajamarca y en otros lugares más que los estamos sacando a flote. Tenemos el problema de las funciones del trabajador social. Tenemos el manual reconocido, el manual de funciones reconocido por resolución de gerencia central de prestaciones de salud número 73-G-CGPS-Salud del 2011, del 9 de septiembre, donde reconoce nuestro manual de funciones del trabajador social. Este manual de funciones del trabajador social nos da las pautas y nos da, tiene todos los indicadores y todas las funciones, los mapas de procesos que tenemos que hacer las trabajadoras sociales, tanto a nivel asistencial. Nosotros nos debemos a este manual de funciones y también a nuestra ley del ejercicio profesional del trabajador social, que es la ley número 30.1.1.2. Estamos teniendo pues este tipo de problemas, como me preguntaba el doctor. Todo establecido, hay una normativa clara, directa, que les va a colocar qué funciones tienen, qué órganos jerárquicos tienen, el flujograma de sus actividades. Entonces es curioso cómo, a pesar de que existe una normativa clara, cómo es que se están dando estos problemas de intrusismo, cómo es posible de que haya otro tipo de profesional tratando de hacer las funciones propias de la trabajadora social. Lo cual solo nos demuestra un problema que tenemos en toda la sociedad peruana, o por lo menos en el sistema burocrático, porque efectivamente funcionaría la frase de zapatero a tus zapatos. Es como que, no sé, a un abogado lo designen para que esté a cargo de un tema de bienestar social, o que un abogado lo designen para que esté a cargo de un hospital. Yo diría, oye, ¿qué voy a hacer ahí? No tendría algún sentido, ¿no? Entonces yo creo que siempre se tiene que buscar el cargo a la persona idónea, pero la persona que cubra los requisitos de ley. El perfil. Claro, el perfil del puesto. No puedo colocar a alguien porque es de mi confianza si no cubre el perfil, porque eso me va a llevar a hacer un, a hacer retrasos, a hacer una mala gestión, ¿no? O sea, no se basa en solo un amiguismo, un compañerismo de colocar al que es allegado a mí, o al que algunos llaman tal vez como hallayeros, ¿no? Que los colocas a pesar de que no tienen un perfil. Yo creo que eso hace mucho daño a las instituciones públicas. Veo muy complicado que una institución privada haga eso, porque definitivamente eso te arrastra una mala gestión. Entonces vemos que hay un problema claro en cuanto al trabajador en el sector de salud, de trabajo social. que nos den las funciones que les corresponden a otras, a otros profesionales, hacer nuestras propias funciones y cumplir con las funciones de nuestro manual. Cada profesión tiene su manual y la debemos respetar. Nosotros no nos estamos entrometiendo en ninguna profesión, por lo tanto no vamos a permitir que ninguna otra profesión se entrometa en nuestras funciones, en nuestras jefaturas, porque nosotros estamos tan capacitadas como los demás profesionales. Estudiamos los cinco años, hacemos ser un, tenemos otra carrera más, tenemos diplomados, etcétera. Una serie de estudios, de acuerdo al lugar o de acuerdo a la labor que desempeñamos en el hospital, nos especializamos, como en mi caso, por ejemplo, soy especialista en familia. Todo lo que he estudiado, conciliación extrajudicial, familia, las trabajadoras sociales que trabajan en salud mental también tienen su capacitación de acuerdo a su desarrollo profesional. Las que trabajan en los otros ámbitos igual también se desarrollan y se capacitan de acuerdo al ámbito donde se desempeñan. Tenemos ese tipo de problemas que queremos y nos han ofrecido a todos los gremios a partir de enero trabajar la brecha asistencial. Ok, la brecha se entiende como que faltan los profesionales suficientes en el sector salud para que puedan atender idóneamente todo el servicio que requiere el poblador peruano. Licenciada, tal como usted nos ha mencionado, tiene formación en temas de familia, tiene esta vocación hacia los temas también de la solución del conflicto en el tema familiar. Yo tengo entendido que las trabajadoras sociales tienen un rol muy importante en salud. Por ejemplo, cuando llegan pacientes que por tener cierta edad o están solos, son abandonados por los familiares que los dejan en el hospital y luego nunca más van a recogerlo. Así es. ¿Cuál es el rol que hace la trabajadora social ante estas circunstancias en la persona que está abandonada en un hospital? Una de nuestras funciones que tenemos es la visita hospitalaria, el tratamiento o la terapia dentro del paciente hospitalizado. Y nos encontramos con el problema que nos menciona el doctor Alejandro respecto a los albergues para poder dirigir a estas personas abandonadas a los albergues o a los sean ancianos o sean niños para poderlos dirigir a los albergues. Pero es un problema muy álgido en los hospitales que tenemos nosotros las trabajadoras sociales. La trabajadora social es una de las integrantes del equipo multidisciplinario de la seguridad social. Muy importante, pero no le están dando la importancia debida. Y está en nosotras las trabajadoras sociales actuales, las trabajadoras sociales, que nos capacitamos constantemente para poder ocupar jefaturas, para poder ocupar direcciones, etc. Y para no dejarnos que se entrometan nuestras funciones y tampoco para que no nos envíen a hacer cosas que no nos corresponden, tanto los médicos como las enfermeras, etc. Más hablo de médicos y enfermeras y zapatero a su zapato. Y por favor, nosotros tenemos la plena convicción de que no nos vamos a dejar, como se dice criobiamente, pisar el poncho. Licenciada, yo tengo entendido que entonces en esta actividad, tal como nos ha contado, cuando hay un paciente que ha sido abandonado, la trabajadora social tiene que ir a buscar a estos familiares. Y esto es, inclusive a veces, entrar a zonas de riesgo, a zonas peligrosas. ¿El seguro social les brinda algún tipo de seguridad para esto? ¿Les da alguna movilidad? ¿Se está cumpliendo a nivel nacional el cuidado y la seguridad y salud para la trabajadora social? ¿O están expuestas en estos temas? Bueno, cuando hacemos las visitas domiciliarias, sí nos exponemos a muchos riesgos. Tenemos el SCTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Tenemos una póliza, pero en algunos casos no existe la póliza. De otra manera, también sí estamos protegidas bajo, como le decía, estos niveles de protección de los SCTRs y algunos seguros que nosotros mismas compramos y tenemos el problema que no tenemos muchas veces movilidad. Entonces, con caja chica se soluciona el problema. Y personalmente, yo siempre aconsejo a las colegas, cuando nos envían o tenemos pacientes de todo tipo, yo trabajo en barracones, etcétera, sé a qué hora ingresar y si veo que hay peligro, también sé que tengo que regresarme y no insistir. La voy a no exponerse. Entonces, no me expongo y recomiendo siempre a mis colegas no exponerse, porque nadie va a justificar nuestra vida o cómo se van a quedar nuestros hijos, nuestros familiares con la ausencia de nosotras. Así es. Vámonos a una pausa y regresamos con su programa. No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje. ¡Hola amigos! Los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche ¡Somos Tribuna Picante! Por HCM Radio TV Todos los lunes a las 10 de la mañana en Contrapoder Política y Cultura para usted Aquí en HCM Hola amigos de HCM Soy Alejandro Verácegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho ¡Los esperamos! Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad ¡Ahora mami! ¡Disfruta nuestra programación desde tu celular! ¡Descarga el app! HCM Radio TV HCM Radio TV Desde la Play Store y no te pierdas de nada HCM Radio presenta HCM Deporte El programa deportivo que te llevará la información del momento Escúchanos por www.hcmradiotv.pe Los días sábados de 6 a 7 de la noche ¡No te lo pierdas! HCM Radio TV Un nuevo programa que les alegrará sus fines de semana Entre gafas y gafos Un formato creado especialmente para ti que te gusta el turismo y conocer los sitios recónditos de nuestro país No te pierdas estas nuevas aventuras junto a un equipo que promete dejar el corazón en cada viaje Y 31 AM Esto es HCM y su programa Hecho y Derecho Estamos con la licenciada Marcela Távara Dirigente Sindical Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sociales de E-Salud quien nos estaba comentando cuáles son los problemas que han tenido las trabajadoras sociales en el Seguro Social cómo es de que una mujer está viviendo el tema sindical que efectivamente lo bueno es que en el Seguro Social hay derecho de igualdad hay varios sindicatos donde hay mujeres que están dirigiendo no ha habido ningún problema con eso creo que es algo que debería de extenderse a todos los lugares a nivel nacional un tema a seguir en esto y justamente hoy en día la gerente general es mujer la gerente central de gestión de personas es mujer están bastante empoderadas las mujeres hoy en día y justamente hablando de estos temas por un tema que hoy día se viene tocando constantemente esto de la muerte de la voleibolista usted como trabajadora social como especializada en los temas también de familia a través de la conciliación ¿qué punto de vista tiene desde su perspectiva de ver las cosas? bueno, con respecto a ello es un tema muy delicado por cierto y un tema muy triste que no ha debido suceder como especialista en familia pienso no sé a grosso modo sobre todo solamente lo de las noticias el trato que han tenido los padres de familia con esta niña es una niña de 16 años y también el entorno social con cual ella circundaba la presión social tenemos claro ejemplo en la época de los 80 vinimos mucha gente hombres y mujeres de provincia yo soy una de aquellas y que hemos tenido nuestros padres muy lejos pero aún así telefónicamente en esa época a través de otros tipos de teléfonos que no hay ahora nos comunicábamos teníamos muy buena relación teníamos mucho cuidado éramos muy obedientes con nuestros padres y acá estamos no nos ha sucedido nada estamos hemos progresado más de apoyo familiar y sobre todo la chica que si bien se le dio el apoyo familiar ha hecho uso de un libertinaje y no se ha cuidado debidamente si no estuviera ella tan viva como todos los que hemos venido de provincia y somos profesionales claro es una noticia lamentable la prensa también ya un poquito lo ha trastocado con respecto a Jordi Reina que es culpable no es culpable pero efectivamente ahí tenemos un problema social de las chicas que confían demasiado o el entorno amical que a veces influye equivocadamente es también otra frase esta de dime con quien andas y te diré quien eres en todo caso hay que tener mucho cuidado con el tipo de amistades que frecuentan nuestros hijos para que no pueda llegar a mayores siempre hay que estar alertas con todo lo que tenga que suceder algunos grupos feministas decían pero no es posible que yo quiero salir libre que no me pase nada pero señor cuando estuvimos haciendo la propaganda para este programa en la participación que usted iba a tener licenciada muchos trabajadores del régimen CAS estuvieron atentos y preguntaban por favor espero que hablen algo sobre nosotros ¿cuál es el panorama actual del CAS en salud? muchos de ellos se denominaban los castigados porque sentían que no tenían los derechos laborales en la magnitud que tiene alguien que está en el régimen 728 o 276 ¿cómo lo ha visto usted desde el sindicato el tema de los CAS? primeramente para manifestar que tenemos 20 colegas CAS a nivel nacional y pero así sea una nosotros estamos luchando minuto asesorándolas viendo que tengan los derechos tan igual como los de la 728 los de la 726 etcétera es ahora que ellas están ya pasando por tramos a la ley 728 con todos sus derechos se supone que comienzan desde el próximo año es lo que se está esperando se espera que comience desde enero del 2018 pero los sindicatos estamos viendo que hay algunos problemitas allí pero queremos que pasen todas y no vamos a dejar que se quede una así que ustedes colegas trabajadoras sociales CAS no se digan castigadas porque si yo bien es cierto no publico tanto o no hablo tanto este estoy ahí todos los días en la gerencia defendiendo los derechos laborales de todas mis agremiadas sean pocas o muchas 276 CAS 728 etc no pueden seguirse burlando las autoridades de una trabajadora social eso es todo con respecto a este tema efectivamente la ventaja es que en salud han conseguido que salga una ley en la que los trabajadores CAS pasan a ser 728 sé que lo van a hacer por tramos la comisión de incorporación es la que está a cargo de esto muchos televidentes pueden tener familia que son CAS o ellos mismos estar trabajando con un régimen CAS y que estarían ellos con la duda oye pero y a mí también me beneficiará esta ley también me toca a mí no sé porque trabajo en Minsa ¿no? entonces ellos pueden estar con esta idea de que les puede corresponder lo mismo a líneas generales efectivamente el derecho es para todos pero esta ley ha salido específicamente indicando que en salud yo creo que ahí los otros sindicatos ya de los otros sectores Minsa sectores privados de repente otras clínicas aunque el CAS no está en los sectores privados en los ministerios el mismo poder judicial fiscalías que tienen CAS los sindicatos tienen ahora una gran labor de tener que salir a buscar este derecho para que puedan buscar el régimen estable o que sea mayor que tenga mayores beneficios para los trabajadores algunas dudas que tienen los trabajadores CAS que están haciendo la consulta es ¿qué pasa si tienen ocho años ellos van a pasar solo a nivel uno pasarán a nivel dos es la duda que ellos tienen o van a seguir ganando lo mismo como CAS o ¿qué va a pasar? bueno pasan de acuerdo a sus años de servicio si tienen ocho años pasan al segundo nivel cada nivel es cinco años pasan de cero a cinco de cinco a diez de diez a quince de quince a veinte y ahí queda todo entonces si tienen ocho años pasan al segundo nivel quiere decir que van a ganar más porque cada cinco años dan un pequeño aumento que claro se comienza con una cantidad pero las de que tienen más años de servicio obviamente pasan al segundo nivel a partir de cinco años de seis años a diez pasan al segundo nivel y ganan más de lo que estaban ganando antes así es entonces señores trabajadores de CAS en el caso de salud ya saben de que aquellos que tengan ocho años siete años van a pasar al nivel dos directamente aquellos que tengan menos de cuatro años van a pasar al nivel uno van a tener un sueldo menor pero que con el transcurrir del tiempo van a poder conseguir en esta ley esperemos que se vaya a dar la incorporación para el siguiente año sé que el SINAT se está participando también en lo que se llama la coalición que es que todos los sindicatos de salud se han juntado para tocar ciertos temas que son transversales a todos porque hay derechos que lógicamente pues o digamos que actos irregulares que afectan a todos los trabajadores no solo a un sector desde la coalición ¿qué puntos se están viendo licenciada para que puedan conocer las personas? últimamente bueno hemos visto muchos puntos pero antes que nada no me quiero olvidar de mis dos colegas que no cumplen los años para pasar a 728 mis dos colegas CAS pero que no duden que nosotras las vamos a seguir defendiendo para que con respecto a la pregunta que me hacía el doctor la coalición sindical como bien decía es la unidad de gremios que nos hemos coaligado para defender derechos transversales de los gremios estamos la FEDCUT estamos SUCUT estamos CUTMIXTO SINES UNES SINATEMS y bueno últimamente estamos tocando sobre la escala salarial que justamente el 30 nos la presentan la escala salarial nosotros hemos presentado un estudio técnico hace varios meses a la gerencia central de gestión de las personas y la gerencia central de la de gestión de las personas de recién nos va a presentar a nosotros su estudio técnico el 30 de noviembre también estamos tratando el tema de la brecha asistencial que está dentro del laudo arbitral luto y cepelio CAS perdón CTS para la dos y T6 que la estamos viendo también por otro lado en su momento se les dirá estamos viendo temas pues como dice el doctor transversales y que son muy beneficiosos para todos nosotros todos los gremios licenciada muchos de los televidentes podrían estarse preguntando bueno parece que está bien hay un sindicato está luchando por los trabajadores ante cualquier irregularidad tal vez ellos quisieran saber en qué repercute un sindicato a favor de un paciente en el seguro social en algo que ellos se beneficien con estos sindicatos qué acciones el sindicato digamos inicia o acciona a favor de que funcione adecuadamente salud en el caso de los sindicatos de salud que podría comentar hacia los pacientes si nosotros no solamente defendemos los derechos laborales de los trabajadores se supone que por caída libre defendemos los derechos de los nuestros asegurados que son nuestro quehacer profesional justamente vengo de una reunión y he tenido que apurarme en esa reunión para poder estar acá con ustedes y y ver el tema de los asegurados o sea si somos pocas son pocos profesionales como nosotros le llamamos la brecha asistencial si son pocos profesionales no podemos abastecernos atender a toda la población que son casi 55 mil asegurados y es que no tengo mal entendido somos 50 mil perdón 55 mil asegurados y no nos abastecemos o sea por más que nos presionen nosotros los asegurados nosotros no los vamos a poder atender eficazmente ni eficientemente por eso acudimos a las autoridades ahorita vengo de la gerencia central de operaciones con otros gremios también que tienen igual problemática que nosotros para poder ver que nuestros asegurados sean bien atendidos que por qué no nos derivan otros servicios a nosotros en este caso a los trabajadores sociales pacientes para poderlos atender porque la atención debe ser integral si la atención es integral la mejora se consigue más rápido en el paciente se recupera muchísimo más rápido yo eso si lo tengo bien entendido porque así trabajamos en el centro de donde yo médicos terapeutas y los profesores de talleres etcétera todos trabajamos al unísono y todos sacamos adelante lo más rápido posible a nuestros asegurados en cuanto a su salud no solamente defendemos a los trabajadores como repito sino también a nuestros asegurados nuestras luchas son por nuestros asegurados también claro como nos comentaba el sindicato busca de que hayan personas idóneas en los puestos que les corresponde que cubran los perfiles de puesto que se borre ese tema del amiguismo y se busca la persona especializada con formación y efectivamente esto como efecto nos trae que funcione mejor el seguro social que haya una mejor atención hacia los pacientes lo cual definitivamente es a favor de todos al nivel peruano y si me preocupa la cantidad de profesionales que existen frente a todo el universo de asegurados estamos hablando de una cantidad grande y que solo se tienen 439 459 trabajadores sociales en todo el Perú es una cifra pequeña para lo que se requiere realmente en el tema de atención de salud en nuestro país entonces definitivamente el gobierno tiene que ver el tema de que se pueda brindar mayores plazas vacantes para que puedan postular aperturar nuevas plazas y darle también los beneficios de ley que le corresponde a los trabajadores licenciada con respecto a su rol de trabajadora social yo también he podido ver que ustedes tienen un rol muy importante cuando hacen ciertas actividades de recreación para los adultos mayores tal vez eso podría comentarle también a los televidentes cuyos familiares son mayores tienen el seguro de salud y de repente no van tal vez que actividades son las que se realizan desde salud la trabajadora social que actividades hace con el adulto mayor en salud para aquello tenemos si realmente se trabaja con esa población y también con los discapacitados dentro de la gerencia de antes prestaciones sociales y económicas pero ahora es persona del adulto mayor gerencia central de la persona del adulto mayor y discapacidad y presiones vulnerables etcétera o sea un nombre tan rimbombante que simplemente se minimiza en prestaciones sociales tenemos ahí los centros del adulto mayor y los SERPs los centros del adulto mayor está la población asegurada donde mayormente se dedica a trabajar las trabajadoras sociales a trabajar con el en este caso con el usuario el paciente el que acude a nuestros servicios este dentro de las actividades recreativas como para suplir su tiempo se trabaja con jubilados obviamente como para suplir su tiempo el abandono que tienen en casa porque los familiares salen a trabajar los nietos a estudiar ellos se quedan solos entonces tienen una casa donde ir que se llama un centro del adulto mayor tenemos a nivel nacional centro del adulto mayor en todas las ciudades así que pueden acudir ahí hay talleres de tejido de manualidades de baile de teatro tenemos paseos a nivel nacional al nivel internacional obviamente con todas las medidas y reglamentarias posibles para que no haya ninguna falta de responsabilidad en nosotros y ahí también tenemos a los centros especializados en rehabilitación profesional y social de donde yo provengo donde trabajamos con personas con discapacidad ya les decía en el área en tres áreas en dos áreas ahora rehabilitación profesional y rehabilitación social rehabilitación profesional trabajamos el equipo multidisciplinario que ya les decía anteriormente y hacemos el diagnóstico cada uno hacemos una junta evaluadora y sacamos la conclusión de a dónde debe dirigirse ese paciente sea rehabilitación profesional para buscar trabajo o rehabilitación social para recreación licenciada acabo de ingresar a la página web de salud y la cifra que habíamos lanzado de que de repente hay 50 mil asegurados nos ha quedado corta acabo de revisar la cifra al mes de septiembre 2017 y los asegurados son 11 millones 59 mil personas ¿cómo es posible que para 11 millones de asegurados solo se tenga 459 trabajadores sociales en el seguro no quiero ya ni ver en el minsa cuál también es la realidad también debe ser de este tipo tan grande nos queda muy poco tiempo para el programa licenciada tal vez algún mensaje en conclusión que quiera darle a los televidentes bueno el mensaje sería que confíen en nosotros confíen en los trabajadores todos los asegurados porque los asegurados yo siempre he pensado que no solamente los trabajadores debemos hacer huelga o paro sino también los asegurados porque los asegurados tienen su dinero y yo también soy asegurada y también soy trabajadora pero que tengan la confianza y que nosotros también los defendemos a ellos a los asegurados y que también este puedan apoyarnos en algún momento a hacer nuestros nuestros reclamos conjuntamente para poder salir adelante y sacar adelante la institución porque en realidad ahorita está bienvenida menos muchas entidades le deben a E-Salud E-Salud no cobra está haciendo trámites para cobrar y 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 Gracias.